Bueno, estamos en el canal del trasvase Tajo Segura, que lo han vuelto a abrir y como se puede comprobar lleva un caudal bastante abundante. Estamos a la altura de Carrascosa del Campo, en Cuenca, y es que diríamos que casi no puede transportar más agua. No, no, sí, sí, va hasta arriba.